Una canción en el Magdalena, Colombia Sobre el duro Magdalena, largo proyecto de mar, Islas de pluma y arena, grasnan a la luz solar, Y el boga, boga, el boga, boga, preso en su aguda piragua, Y el remo, rema, interroga al agua, y el boga, boga. Verde negro y verde verde, la selva elástica y densa, Ondula, sueña, se pierde, camina y piensa, y el boga, boga. Puertos de oscuros brazos abiertos, niños de vientre abultado y ojos despiertos, Hambre, petróleo, ganado, y el boga, boga. Va la gaviota esquemática, con ala breve y sintética, volando apática, Blanca la garza esquelética, y el boga, boga. Sol de aceite, un mico duda si saluda o no saluda, Desde su palo en la alta mata donde chilla y salta y suda, Y el boga, boga, ay, que lejos, barranquilla, Vela el caimán a la orilla del agua a la boca abierta, Desde el pez la escama brilla, pasa una vaca amarilla muerta, Y el boga, boga, el boga, boga, sentado, boga, El boga, boga, callado, boga, El boga, boga, cansado, boga, El boga, boga, preso en su aguda piragua, Y el remo, rema, interroga al agua.